Y ahora sí, acá estamos en el cumpleaños. Laura, viste que hoy cumple Juliana, así que estamos todos de festejo. Muy feliz cumpleaños. Ahora se lo voy a decir. Bueno, Laura, tenemos otra vez tres noticias. Vos sabés que una de las noticias, yo vi el video, el verdadero. Pero bueno, vamos a ir por parte de Goyac el Destripador. Vamos a la primera noticia, que es un video muestra una protesta de médicos de La Rioja contra Alberto Fernández. Quiero saber, Laura, si esta noticia es verdadera, es falsa o es engañosa. Bueno, arrancamos con un falso. Circuló, como vemos en Facebook, este video con este sobreimpreso arriba, diciendo que era una protesta de médicos, decía que era en La Rioja durante la última visita que hizo el presidente Alberto Fernández antes de que el médico personal le dijera que, o le recomendara que, no hiciera más actividades públicas o las limitara al máximo. Sí, no, además fue cuando, justamente cuando estaban en La Rioja, se enteraron que Sergio Arroyo, que estaba acompañando al presidente, había estado en contacto con Isarrali y Isarrali le había dado positivo el COVID. Y ahí se terminó la fila y nos fueron a Catamarca, o sea que no tenía contagiados. Muy bien, entonces estaban en La Rioja. Exactamente, entonces ese video, para los que lo vieron como caro, ven que viene como una comitiva y unos médicos, parecen médicos porque usan los ambos que suelen usar los médicos, giran como dándole la espalda a la comitiva. Y en el posteo se señala que son médicos de La Rioja protestando contra el presidente porque no había cumplido con algunas de las cosas, según señala el posteo que había prometido para el personal sanitario durante la emergencia. ¿Cuál es la verdad? Que este video es un video de Bélgica, no es del 12 de junio en La Rioja, sino de mayo. Y fue una protesta efectivamente de médicos, pero contra la primer ministra de Bélgica. Claro, yo este video no lo vi porque si lo hubiese visto, automáticamente hubiese dicho no, pero si esto yo lo vi, si esto pasó afuera, porque yo vi el original, que cuando ella estaba llegando en tres autos, a medida que iban pasando los autos, los médicos y las médicas se iban dando vuelta en forma de protesta, o sea que fácilmente lo hubiese chequeado yo sola, pero me encanta que lo digas porque la verdad que no me llegó como que era de Alberto. Perfecto. Vamos a la segunda placa. La segunda es, ¿las dietas alcalinas ayudan a combatir el coronavirus? ¿Esta noticia es verdadera, falsa o es engañosa? Bueno, Caro, otro falso tenemos esta noche. Ya habíamos hablado y ya viene circulando desde que empezó la pandemia el tema de las dietas alcalinas. Y es muy importante que tengamos presente que no hay ningún alimento ni ninguna bebida, al menos por el momento, que ni la Organización Mundial de la Salud ni el Ministerio de Salud de la Nación nos recomiende, ni como prevención ni como tratamiento. Esta cadena que dice que aquellos que tienen el pH más alto de 5.5 están inmunes al SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad COVID-19 que nos tiene a todos encerrados en la casa. La trampa, para aquellos que lo miraron con cuidado, esta cadena circuló tanto por Facebook como muchísimo por WhatsApp, la misma cadena, es que en el segundo alimento que menciona, menciona la palta. Y dice que la palta tiene un pH de 15.6. Eso es imposible, Caro, porque se mide la alcaniridad o la acidez de un alimento de 0 a 14. Con lo cual, ningún alimento, ni la palta, ni ningún otro pueden tener 15.6. Esta es, si quieren, lo más evidente de que esto es un invento. Claro, lo más grosero, pero en realidad la noticia entera, sobre todo, insistimos cuando estamos tan, no solo encerrados, sino que estamos asustados y angustiados por el tema del COVID, realmente decir estas cosas por las redes que se puedan creer es lamentable. Y ahora sí, vamos a la tercera placa. La noticia es que Juan Carr dijo que en el 2019, en 1900, en el 2019 había 7.000 personas en situación de calle y que ahora hay 400. Quiero saber si esta data es verdadera, falsa o engañosa. O un tercer falso de la noche. ¿Por qué? Bueno, esta cadena circuló, como a veces circula la desinformación, para desacreditar o desprestigiar. Quienes conocen a Juan Carr saben que es el fundador de Red Solidaria, un líder social que trabaja desde hace años en el campo, digo, en el campo de la solidaridad y el trabajo social. Y lo que trata de decir esta cadena es, bueno, antes criticaba al gobierno de Macri, ahora se alineó con el gobierno de Fernández. ¿Cómo son los hechos? Juan Carr siempre utiliza en sus intervenciones los datos públicos. No hizo referencia y esta nota que aparece de perfil no tiene una cita de Juan Carr a un estudio que efectivamente se hizo, hicieron distintos organismos en 2019, que señalaba que había en situación de calle más de 7.000 personas. Estamos hablando de un estudio que hicieron la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales, pero Juan Carr no solo no participó en ese estudio, sino que no lo citó. No hay ninguna entrevista, ni en radio, ni en tele, ni en gráfica, en donde él dijera o validara ese número. ¿Cuál era el número oficial en ese momento? Sí. Menos de 1.500. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué apareció nuevo? Vieron que ya en estas columnas vamos viendo que la desinformación agarra algún elemento que efectivamente ocurre y lo tragiversa o lo marea. El dato es que Juan Carr vio una entrevista en TN donde dice, hace una proyección diciendo que actualmente, en medio de la pandemia, hay 400 personas en situación de calle, pese a que, refiere él, la ciudad sumó 500 camas y mucha gente que antes vivía en la calle y decidía no ir a los centros de ayuda, ahora por la pandemia, elige estar en esos centros. Entonces, ¿por qué falso? Porque Juan Carr no cambió su discurso. Se trata en un caso de una fuente no utilizada ni por él ni por Red Solidaria y en otro caso de una proyección que tampoco responde a datos oficiales. Buenísimo. Bueno, gracias Laura, gracias por todo. Te despido por el día de hoy. Nos vamos a ver el próximo sábado para andar chequeando otras noticias y ahora el cumpleañero va a jugar a Sillonario.